La noche se presta para ir a buscarte Mami chula corre al arde En la cama devorarte Esta noche yo me voy, me voy, me voy Me voy para la calle Espero que no vayan Que te voy a complacer con mil detalles Esta noche yo me voy, me voy, me voy Me voy para la calle Espero que no vayan Que te voy a complacer, mamá Oye, ma, y nos vamos pa' la calle Vamos a disfrutar y hacerlo como sabes Enséñame todo eso despacito con detalles Tú sabes que conmigo todo está que arde Vamos los dos solitos esta noche de nosotros Perdón que te lo diga pero mañana ni te conozco Que lo nuestro es de solo, solo una noche Así que no pongo el tuyo o no vamos en mi coche Esta noche yo me voy, me voy, me voy Me voy para la calle Espero que no vayan Espero que no vayan Que te voy a complacer con mil detalles Esta noche yo me voy, me voy, me voy Me voy para la calle Espero que no vayan Que te voy a complacer, mamá Así que vamos Va, 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 vamos, nena Suélgate, beba Quiero que esta noche lo hagamos hasta por la carretera Quiero que esta noche te comportes como fiera Muévete, morena, porque todo esto es salvaje Sé que debes sustentar Pero quítate ese traje y esa mini balda Súbela pa' arriba, no te canes, nena Vamos a disfrutarlo sin medida Me gusta morenita como tiene ese cuerpo Esta noche, muñeca, tú termines en mis brazos Lo que la gente murmura de eso no haga caso Báilame reggaeton, muñeca, muévete hasta abajo Cuando llegue a la disco ya se sube en una mesa Me baila como el tripe, cosas serían sus detresas Y como dice la canción, me pone generada Esta noche pa' salir a gozar Muevelo, muevelo, muevelo 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 Mr. Punks, Young Young, Preacher El Alento del Pueblo, Big Game Doble R11 Breaker, Charmichiproducer El Jume de San Salvador Muévelo, muévelo, muévelo